Con el propósito a aspirar a ser candidato a una diputación por el Distrito 23 por Morena, Juan de Dios Garay Velásquez presentó su renuncia ante el gobierno municipal y dejó de ser el titular de obras públicas. El exfuncionario municipal dio a conocer que antes del 14 de febrero se registró como precandidato a este cargo de elección popular y ahora esperará la decisión de ese partido político, pues en la terna hay 16 personas más interesadas entre hombres y mujeres. El día de antier presenté al presidente municipal de Mazatlán una solicitud para separarme del cargo de director de obras públicas. Yo solicito la separación del cargo porque antes del día 14 de febrero me registré como precandidato en Morena para contender, si Morena sí lo decide, por la diputación del Distrito 23. El propósito es, al separarme del cargo, estar en la posibilidad de cubrir legalmente el requisito que establece. El también exdirector de la Escuela de Ingeniería de la UAS informó que el programa anual de obra para el año 2021 está completo, con un total de 147 obras programadas. Reconoció que en cuanto al tema de bacheo de calles y avenidas, no se ha cumplido con la meta, pues la reducción se debe a que prefieren hacer el pavimento nuevo antes que brindar mantenimiento. Garay Velásquez destacó como obra emblemática la rehabilitación y modernización de la avenida Rafael Buelna. Indicó que de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se tiene una meta de 150 mil metros cuadrados de pavimento, por lo que actualmente se lleva un avance del 72%. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Gracias. 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 Gracias.